El Terriférico de la Paz La línea celeste Una de las siete líneas Que recuerdan realmente casi el 100% de la ciudad Línea celeste Allá vamos Esta pasa por encima del centro Vamos a conocer el centro de la paz Por un sol cincuenta Un sol cincuenta O cincuenta centavos de dólar Menos de cincuenta centavos de dólar Te subes a un Juego O un paseo Que no tiene nada que envidiarle Al ecuolo de Universal Studio Y acá no hay tramoya Todo es real ¿Te vas todos los días en Teleférico a tu colegio? Sí ¿Sí? Sí ¿Cuánto te demoras en llegar a tu casa? Unos ¿Cuánto? Unos veinte minutos Veinte minutos ¿Y cuando no había teleférico ¿Cómo se hace? Eh Duraba el viaje como una hora ¿Una hora? Ya sabes, mucho mejor Sí Siete líneas Y cada uno Tiene un color diferente Y tiene diferentes rutas Lo veo súper moderno Y aquí hiciéramos en Lima Tener un servicio de transporte Como este Este es el paradero Muy moderno Tener un servicio de transporte 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 Esta es la parte del centro de la paz. ¿Pueden ver esos lindos edificios? El puente. La verdad es que parece que estuvimos en alguna ciudad de Europa. Muy bonita la paz, me encantó.